Antonia Herrera Ortiz, estoy en el CICEI adscrita al CICEI, investigadora en ciencias médicas de este centro. Me gustaría puntualizarlas porque si no tenemos el enfoque adecuado para tratar este tema, es posible que se genere como una actitud de rechazo hacia las poblaciones vulnerables o hacia las poblaciones que creemos que pueden ser la causa de la transmisión de enfermedades, no solo de transmisión sexual, sino de cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Que pudiéramos pensar que los migrantes son la razón de. Y me gustaría comentar que definitivamente no es así. En general, las enfermedades infecciosas pueden venir de cualquier parte, o sea, de cualquier persona. Y más en este mundo globalizado que tenemos, tenemos visitas todo el tiempo de todas partes del mundo. Entonces nos pueden llegar turistas, nos pueden llegar personas que vengan a trabajar temporalmente, legales o no legales. Ellos vienen y traen su propio background, por decirlo de alguna manera, traen sus propias infecciones que si interactúan con los individuos aquí susceptibles, pues las pueden transmitir. Lo vimos con COVID, una transmisión muy rápida de una enfermedad que desconocemos. La otra situación es que si consideramos lo que implica la migración ilegal o no legalizada, sabemos que es una situación dura, es una situación difícil y que no cualquier persona podría soportar. Esto, ¿qué es lo que ha hecho? Que pues cada vez los individuos que vengan son los más sanos. Si habláramos en términos evolutivos, podríamos pensar pues los más aptos, los más físicamente adecuados para poder rechazar, digo, para poder realizar este proceso migratorio. Entonces podemos pensar que son personas sanas. Sin embargo, el estado de salud de las personas en tanto depende de varios factores y una de ellas es de las propias condiciones de su país. Y esto no quiere decir que por ser de algún país en particular nos van a traer exactamente ciertas enfermedades, sino que durante el proceso migratorio también se pueden enfrentar a condiciones que los hagan susceptibles a otras infecciones. Por lo que el proceso en sí representa. Y finalmente también puntualizar que la transmisión de infecciones sexuales la puede generar cualquier persona. O sea, una persona, un individuo sexualmente activo es susceptible de adquirir una infección y al mismo tiempo es susceptible de transmitirla si no se cura y si no usa los medios de protección adecuados. Entonces no se trata de estigmatizar un grupo, no se trata de estigmatizar una condición, sino saber cuáles son los factores que propician a esta transmisión. Miren, la dinámica de transmisión de las infecciones influye en varios factores. Hay que considerar al propio individuo, al agente infeccioso, si existen vectores o no existen vectores y el propio ambiente. Entonces para que se dé una transmisión debe de haber una interrelación entre todos estos factores. Ahora, hablando del individuo, el individuo tiene que ser susceptible y las características propias del individuo lo hacen más o menos susceptible. ¿Y de qué hablamos? Pues de características nutricionales, por ejemplo, es su estado de salud, factores genéticos, factores inmunológicos, es o no inmunológicamente competente y factores de comportamiento. Perfecto. Hablando del agente infeccioso, pues debemos de conocer cómo es un mecanismo de transmisión, de qué manera se transmite o se adquiere de una persona a otra. Es por contacto directo, es a través de fomites, o sea, conocer cómo se da. En el caso de las infecciones de transmisión sexual hablamos que es por contacto directo de una persona a otra persona. Ahora, entre todos estos factores, ¿cómo influye la migración? Los migrantes se enfrentan a situaciones complicadas como inseguridad social. ¿Y qué hablamos de inseguridad social? Podemos hablar de abuso de autoridad, podemos hablar de violencia sexual, podemos hablar de tráfico de personas. Estos factores sexuales los pueden condicionar a que adquieran las infecciones de transmisión sexual por contacto de una persona infectada a otra. Hay también que los migrantes se enfrentan a condiciones de inseguridad social, entre ellas, de inseguridad en materia de salud, perdón. Entre ellas, pues un bajo acceso a centros de salud, por lo tanto no tienen manera de diagnosticarse o tratarse una enfermedad. Tienen poco acceso a los servicios de salud reproductiva y por lo tanto, pues tampoco pueden tratarse una enfermedad en caso de que la tuvieran. Y el otro aspecto muy importante es la desigualdad económica. Al estar ellos en un proceso de desigualdad económica, pues deben de encontrar la manera de sobrevivir y poder llevar a cabo su objetivo, que es pues transitar a lo largo del país y alcanzar su sueño americano, ¿no? Y durante este proceso, pues entonces para sobrevivir, muchas veces recurren a sexo de supervivencia, que esto sería hacer favores sexuales para recibir alimento, para recibir techo, para recibir, no sé, transportación durante un tramo, etc. ¿Eso lo han documentado ustedes? Sí, lo hemos observado. Y mendicidad, o sea, ellos tienen que estar pidiendo, ¿no?, dinero para poder sobrevivir. Pasan noche sin techo, las personas que pasan noche sin techo, pues están más desprotegidas y pueden ser víctimas de abuso sexual o de tener que recurrir a la prostitución o al sexo recompensado para poder sentirse protegidos de alguna manera. Se ha documentado que hay personas que piensan que ejercer el sexo comercial o hacer favores sexuales les va a facilitar su tránsito por el país. Entonces, bueno, esto los hace más susceptibles y vulnerables a la adquisición de infecciones de transmisión sexual. No, no necesariamente. Ahí hablamos de la tasa de transmisión del parásito, o sea, del agente infeccioso. ¿Qué tan fácilmente se puede transmitir o no una infección? Entonces, dependiendo del microorganismo, y por eso puntualicé, es importante conocer a cada agente infeccioso, dependiendo del microorganismo, la tasa de infección va a ser mayor o menor. Los virus en general se transmiten más fácil que una bacteria, ¿no? La bacteria como que es más, le cuesta más trabajo como sobrevivir y entonces se transmite menos. Y también depende de cada bacteria y depende del organismo. En 2018 hubo una convocatoria por parte de la OMS para poder estudiar a los grupos vulnerables y salud reproductiva. La convocatoria se enfocaba justamente en este tipo de grupos y documentar la falta de acceso a la salud y evidenciar si realmente representa un problema o no. Entonces, participamos en la convocatoria, escribimos un proyecto y pues nos vimos beneficiados y fue así que empezamos a abordar el tema. Considerando justamente nuestro expertise en el diagnóstico de las enfermedades de transmisión sexual y que ya históricamente el grupo había abordado el tema de migrantes. Entonces, sabiendo que hacen falta documentar justamente el factor biológico, porque mucho se ha hablado en el aspecto social y muchas veces se dice, sí hay más probabilidad de VIH o sí hay más, pero no se identifica al organismo o no se hace el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, nosotros quisimos abordarlo de esa manera, abordando al agente biológico que está involucrado. Durante el proceso migratorio, las personas se enfrentan a diversos problemas y podemos dividir los factores de riesgo en tres tipos, los factores sociales, los factores biológicos y los factores conductuales. ¿Y a qué me refiero con cada uno de ellos? Bueno, factores sociales podemos considerar la baja escolaridad. ¿Cómo puede influir la baja escolaridad para la transmisión de ITS? Pues básicamente es la falta de conocimiento. El conocimiento definitivamente es un factor protector. Si nosotros sabemos, pues nos podemos cuidar, ¿no? Evidentemente, entonces, sí observamos que las personas con menor escolaridad tienen una mayor probabilidad de tener ITS. Otro factor social al que se enfrentan los migrantes y que lo vimos durante el estudio que realizamos es el dormir en la calle. El que no tengan un techo de protección, pues los hace más vulnerables, ¿sí? Ahora, si pasamos a los factores biológicos, una es el propio agente, lo que ya comentábamos. Y en el caso del estudio que realizamos con migrantes, nosotros observamos que el virus del herpes simple tipo 2, pues tiene una mayor prevalencia, es decir, se transmite más fácil que sífilis. La sífilis tiene una prevalencia menor. Y lo que evidencia es justamente las diferencias de un microorganismo y otro. Los hombres tienen una mayor prevalencia de sífilis. Esa es una diferencia biológica importante. Los hombres son más propensos a adquirir sífilis que herpes. O sea, las mujeres presentaron la mayor probabilidad de presentar herpes. Y esto tiene que ver también con el tracto genital, con cómo es nuestro tejido, ¿no? El de los hombres y de las mujeres es diferente. El contacto del microorganismo en la vagina es mucho más probable que en el pene, por ejemplo. Entonces, la infección es diferente y es más probable. En general, las mujeres tenemos una susceptibilidad mayor a las ITS que los hombres. Y es curioso o llama la atención ver que en el caso de sífilis, los hombres tienen una mayor probabilidad de presentarla. Ahora, nuestra población migrante tiene una característica muy particular. Encontramos una alta proporción de hombres que practican el sexo con otros hombres. Y esto también está documentado ya en otros estudios. Y sabemos que entre las poblaciones vulnerables para la adquisición no solo de sífilis, sino de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, es el sexo con personas del mismo sexo. Los HCH, los hombres trans, son de las poblaciones clave que deberíamos de estar atendiendo para poder reducir la transmisión de este tipo de infecciones. Y entre los factores de riesgo conductuales, pues, de los que llaman la atención es el consumo de alcohol y las drogas, ¿no? Y no porque biológicamente nos hagan más susceptibles, sino más bien porque cambian justamente nuestra conducta, nuestra forma de percibir la situación. Entonces, es una situación de riesgo que en nuestros cinco sentidos podríamos percibir. Tal vez bajo los influjos del alcohol o de las drogas no percibimos. Y entonces somos más permisivos a tener comportamientos de riesgo, relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Que nos lleven a ser más susceptibles a este tipo de infecciones. Los migrantes muchas veces se enfrentan a este tipo de situaciones, abuso de alcohol y abuso de drogas. En el caso del grupo que nosotros estudiamos, si bien las mujeres fueron más susceptibles para presentar herpes, los hombres fueron más susceptibles para presentar sífilis. Durante los procesos migratorios te decía que lo principal que se enfrentan en general las personas migrantes es a carencias. ¿Y a qué les llevan estas carencias? Pues, buscar el modo de sobrevivir, literalmente así, sobrevivir. Y entonces pueden enfrentarse al intercambio de sexo y a las prácticas como la prostitución o el sexo comercial. Y antes se pensaba que era una práctica básicamente de mujeres, que eran las mujeres quienes ejercían el sexo comercial o el sexo recompensado. Sin embargo, ese es un comportamiento que vemos ahora tanto en hombres como en mujeres. Entonces, no es exclusivo de las mujeres, sino también de los hombres. Y la mayor o menor susceptibilidad a sífilis o a herpes depende también de otros factores, como ya te mencionaba, los biológicos y los conductuales. En general, los hombres que tienen sexo con hombres, y en general los hombres tienen más relaciones sexuales que las mujeres, ¿no? Entonces, mientras más relaciones tengas, pues más posibilidad de enfrentarte a una persona que tenga algún microorganismo que te pueda transmitir sexualmente. Las consecuencias en la salud son varias. Una cosa importante también que puntualizar es que en la mayoría de los casos las infecciones de transmisión sexual pasan asintomáticas. Es decir, podemos tener el microorganismo y ni siquiera darnos cuenta. Y eso es un problema porque facilita la transmisión. Entonces, una de las cosas importantes es el diagnóstico. Luego, si tenemos la infección, pues podemos desarrollar enfermedad. En el caso de las mujeres, dependiendo del microorganismo, como bien puntualizas, pues puede haber infertilidad, puede haber dolor abdominal, puede haber secreciones que sean incómodas, puede haber la posibilidad de desarrollar cáncer en el caso de BPH, complicaciones en el embarazo en el caso de sífilis, de clamidia, de gonorrea. Entonces, todas estas pueden ser complicaciones para la mujer. Y si está embarazada, la transmisión vertical de varias de estas. La sífilis se transmite de manera vertical, puede causar aborto, muerte del neonato, o si el bebé nace, pues nace con complicaciones, lo que conocemos como sífilis congénita. Entonces, hay múltiples consecuencias que puede haber en la mujer. Mira, ya comentamos el problema, y este no es un problema, pues, mínimo, y que corresponda a un solo gobierno o a un solo tipo de ente gubernamental, a un solo tipo de organismo que pueda responder. O sea, no es solo el organismo de salud, no es solo cuestión económica, es complejo. Y en este, pues, mundo tan interconectado que tenemos, se da una globalización de las infecciones, y no solo de transmisión sexual, sino de cualquier tipo de infección, y puede representar amenazas. Entonces, para poderla tratar, pues, tiene que ser integral, ¿no? No solo involucrando un tipo de cosas, sino varios aspectos. Entonces, entre ellos tenemos el control epidemiológico, o sea, estar documentando cómo se da la dinámica de la transmisión, si está bajando, si está subiendo, si hacemos una estrategia, pues, documentar que tiene un efecto, porque si no se documenta, ¿no? Entonces, hacer un control epidemiológico, procurar mejorar las condiciones de migración de las personas. Es decir, se enfrentan a una situación sumamente complicada. Y hay pocas asociaciones, pocas organizaciones, tienen poco acceso a techo, tienen poco acceso a servicios de salud, a comida. Entonces, tal vez la creación de más albergues a lo largo de todo el tránsito en el país, pues, les beneficiaría a ellos, podrías, les detectas una infección aquí, pero las tratas a lo largo de todo su trayecto, ¿no? Porque no es corto el trayecto. Y luego, una, pues, mejorar sus condiciones socioeconómicas a través de la creación de mayor número de albergues. Otra, el que ellos tengan un acceso amigable a los servicios de salud. Si bien se dice que los migrantes tienen el mismo derecho que el ciudadano mexicano a una atención a la salud, lo cierto es que muchas veces a los migrantes no se les facilita el poder tener este acceso. O ellos mismos, por miedo a ser estigmatizados, o por miedo a ser deportados, ¿no?, denunciados, no se acercan a los servicios de salud. Entonces, si no hay un acceso amigable, pues, va a ser difícil diagnosticar, tratar y, pues, reducir, ¿no? Esto, entonces, el poder tener este acceso facilitaría mucho las cosas. Y, pues, hacer una promoción del uso adecuado de condón, de la protección de uno mismo, de que ellos conozcan cuáles son los factores. Te digo que creo que una de las principales herramientas que uno puede tener es el conocimiento. Si nosotros sabemos, podemos protegernos, podemos actuar, ¿no?, en consecuencia de ese conocimiento que hemos recibido. Creo que lo principal sería el uso de condón, y no el uso, no el uso adecuado así, simplemente. El uso de condón, y el uso de condón adecuado. ¿Y a qué me refiero con adecuado? Pues, en todas las relaciones sexuales, de inicio a fin, no solo en cierto momento, o en algunas sí y en otras no, sino constante, siempre y bien, ¿no? Sería como, porque es el único mecanismo de barrera que tenemos que protege contra casi todas las infecciones de transmisión sexual. Y digo casi porque no es así para el BPH, por ejemplo. El BPH no se protege del todo con el uso de condón. Hay partes de la piel que no protege el condón. Y el BPH, pues, infecta piel, y entonces ahí es donde. La otra sería, bueno, que sepan que entre mayor número de relaciones sexuales tienen, pues, mayor riesgo. Y entonces, ejercer nuestra sexualidad es nuestro derecho. Cómo la ejercemos es nuestro derecho. Pero tener la información es obligación. Y no solo para protegernos a nosotros, sino para proteger a los demás. Entonces, saber que entre mayor número de relaciones sexuales tienen, más parejas sexuales tienen, o conductas como abuso de alcohol que los lleven a conductas de riesgo, pues, mayor probabilidad. Así que uno sabe, pues, a qué se enfrenta, ¿no? El conocimiento es básico. Y entonces, ¿hay alguna recomendación como para hacerse análisis, estudios cada determinado tiempo o algo así? Pues, si sabes que estás en una exposición, digámoslo así, de no protegida. Si tuviste relaciones sexuales no protegidas y empiezas a tener algunos síntomas, entonces lo más recomendable es que te hagas estudios. En el caso de las mujeres, una vez que inicias tu vida sexual activa, pues, la recomendación es asistir al ginecólogo al menos una vez al año, ¿no? Y dependiendo de los síntomas que tengas, si tienes síntomas, pues, asistir al médico.